Venga, ahora sí, vamos a continuar, pues. A ver... ¿En dónde estamos y dónde hay que ir? Vale, hay que ir para allá. Hay un moblin negro. Yo creo. No quiero despertarlo ni de broma. Tengo que ir para la derecha. Para acá. Venga, va. Aquí. ¡Oh, oh! No quiero saber nada de ustedes. Gracias. ¡Oh, no! ¿Por qué hay aura maligna aquí? Dios. Hay tanta aura maligna. Dios. ¡Oh, oh! Y ahí hay ruinas y todo eso, así que... Dios. Dios. Dios, tengo miedo. Hola, golem. Bueno, hola, golems. ¡Oh, Dios! Mi... Mi... Mi lanza. No, quítate esto. Tureli está en contra del otro. Dios. Quédate quieto. Muerto. Muertos los dos. Venga, ya están los que yo quiero. Y de escudos, voy a ver lo que tengo. Voy a quitar este. Y voy a comer. No voy a ir con estos pocos corazones. Qué bueno que cogí manzanas. Así con lo menos es suficiente. Ok. Aquí hay esculturas... Bonitas, de hecho. Algo sospechoso. No. Era solo mi imaginación. No sé ni qué es aquí. La verdad. Pero bueno. ¿Qué es eso? Pensé que era la aura maligna. Tú. Estoy cerca de la torre. Es un señal de que estoy cerca de la torre. ¿Verdad? Sí. Aquí está la torre. ¿Qué es eso? Hongo tejado. Y ese hongo también quiero ver. Hongo acechador. Venga, ya llegamos a la torre. Torre de mapeo. Ruinas de ombra. Venga, ya llegamos a la torre. No era lo que me interesaba. Nada se mueve. Anda, pero si eres tú ni de noche bajas la guarda ya, ¿eh? Ah, pero disculpa. Pero la torre de mapeo no está en funcionamiento ahora mismo. Quería repararla. ¿Qué le pasa? Pues, por lo que iba a la terminal ponen en marcha. Vale. Revisé todas las piezas que al menos componen más o menos y parece que... Ve. Solo se me recuerda que pueda ser cosa de las torres tropeadas. Vale. Tengo que reparar esto. Eh, estoy aquí. Eh, la muchacho. Te estaba esperando a ti. Sí. A ver. ¿Grabados? Estoy leyendo. Chicos y chicas, por eso no hay... Voces ni nada. A ver. ¿Cómo pesa? Mira esto, vale. El misterio de las ruinas de hombra, vale. Eso es una misión secundaria. No la pienso hacer. Voy a ver si hay algo aquí. Vale. Creo que aquí es para subir. A ver. Voy a probar. Vale, esto me sube Vale, vale, vale Vale, hay un dragón de fuego Voy por el santuario que está hasta allá O es el que ya había ido No, ese no había ido Me estoy dando cuenta Ya sé por qué está estropeada esa cosa Vale, voy a repararlo Muerto Y para este Es que no llego, ni de broma Kuku, sorpresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!